Oración de la noche de hoy, viernes, 3 de febrero del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Misericordioso Señor, reconozco que soy pecador y que, aunque me esfuerzo a veces, me dejo vencer de las tentaciones. Perdóname Dios mío, por no tener una fe ardiente, por no ser capaz de rechazar el mal y aceptar con agrado tu voluntad. Perdóname si durante este día, ofendí o lastimé a mis hermanos, si fui inútil para los necesitados, si rechacé de alguna manera a alguno de mis semejantes. También aprovecho este momento de oración para agradecerte por todo lo que me diste este y todos los días que me has dado vida. Gracias por esta noche, porque tengo un lugar donde descansar. Tengo un techo, una cama y unos alimentos en mi mesa. Gracias por permitirme estar reunido con los míos, compartir, reír, dialogar y hacer planes para el futuro. Bendito seas mi Señor, glorificado seas tú mi Dios, porque no me dejas solo ni un segundo, porque aunque a veces te rechazo, tú siempre permaneces pendiente de mi bienestar. Adorado seas mi Dios, tú que eres el misterio más maravilloso que ha llegado a mi vida, tú que eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor mío, en esta noche me encomiendo a ti para que me cubras con tu amor y me protejas de todo lo que pueda causarme daño. Llena mi corazón de humildad para que sepa reconocer en la sencillez de las personas y las cosas tu infinito amor. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra, te encomiendo mi descanso de esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco esta noche alma, vida y corazón. mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.